de la quebrada, almacenes La Catorce. Esta es una nueva historia de Juan Fernández, de aquellos hombres y mujeres que hacen empresa en Colombia. Nosotros llegamos a Cali sin nada. Desde Cali, Tulio Gómez logró construir, junto con su esposo y su cuñado, la cadena en supermercados independientes más grande de Colombia. Nació en la Cuchilla del Salado, una vereda en las inmediaciones de Manizales, donde ayudaba a su padre en las tareas del campo. Tenía ocho hermanos. Estudiaba hasta mediodía. En la tarde y los fines de semana trabajaba en el granero. Llegó de vacaciones a Cali en noviembre de 1971 y empezó a trabajar en la tienda de uno de sus tíos. Me ponían a hacer multiplicaciones y casi siempre acertaban, me daban 20 centavos. Entonces dije yo a mi mamá, no, esto está bueno, aquí se me platica. Ahí desarrolló su habilidad para las matemáticas. Entonces uno decía, listo, una libra de arroz vale de siete pesos, siete con cincuenta, multiplique por ocho, multiplique, luego sume. Nosotros sumamos en la cabeza. Rapidito hacíamos una cuenta. El de las tiendas de barrio. Es un negocio de domingo a domingo lo que le permitió a Tulio Gómez ahorrar para comprar su primer negocio, ubicado en el barrio Simón Bolívar, a los 17 años. Lo alternaba atendiendo tenderos en la Galería Santa Elena. Uno hace un capital, no porque gane mucho, sino porque no le queda tiempo de gastarse el dinero. Vacaciones, pues ahí cada tres, cuatro años. Con algunos ahorros compró, junto con su cuñado, José Hernán Giraldo, un pequeño supermercado quebrado en el barrio Siloé, donde la mayor parte del ingreso de sus habitantes se destina a los alimentos. Él tenía siete millones, yo siete millones de dinero, ahí empezamos. Le pusimos el nombre de Superinter y lo abrimos un 27 de octubre del 92. Muchas gracias, yo le pague por su apoyo. El inicio del crecimiento del supermercado, asegura, se lo debe a las empleadas domésticas del barrio. Estaban con gente de estado más alto y decían, perdón, jefe, pero es que yo estoy comiendo mejor carne que usted. La que yo compré en el Superinter. A los últimos datos ya, siendo un barrio popular, veíamos camionetas de alta gama. Entendió que la clave del negocio era calidad y buenos precios, y fue la papa la que le dio el camino. Había un señor con un camión de papa, un camión de 12 toneladas, 130 bultos. Lo había encartado porque había mucha papa ese día. A cómo vale el bulto, valía 12 mil pesos. Yo en el cabine se la pago 10 mil, me la descargan silo y se la pago el contado. Y me dice el empleado mío, el asistente, me dice, pero nosotros vendemos 30 bultos, nosotros vamos a llevar 135 bultos, se nos va a dañar el camión de qué, eso la promocionamos. Entonces la pusimos a 100 pesos la libra. La papa está en el mercado de 200 pesos, con eso hacemos bulla y llenamos el negocio. Y le digo que eso en dos días voló. Ocho días después compró ya no un camión, sino un doble troque. Y ya la compré un poquito más barata, entonces al segundo viaje no le perdí plata. Luego ya era una mula, luego eran dos, luego eran tres. Entonces ya tenía, ya me fui directamente a los cultivos y le pagaba a los productores de contado. También eliminó los intermediarios para los huevos, las frutas y las verduras. Bueno, bonito, barato, bastante, pago de contado y cero intermediarios. Uno no se quiera vendiendo barato, uno se quiera vendiendo poquito. Su estrategia le permitió ir comprando supermercados, varios de ellos quebrados. El mejor negocio es comprar negocios quebrados. Sí, la verdad es que compramos más de 20 supermercados quebrados. ¿Y usted nunca ha tenido un susto de esos? ¿Algún mal negocio que se haya metido? Sí, nosotros tuvimos unas épocas en silencio muy duras, cuando los intereses se pusieron tan caros que la financiación estaba al 40% anual. Tulio Gómez y su cuñado duplicaban sus ventas cada dos años. Alcanzaron a tener 52 supermercados, 3.500 empleados y una facturación cercana al billón de pesos. Superinter se convirtió en la cadena independiente líder del país. Tenían deudas y en 2014 vendieron los supermercados al grupo Éxito. Años después, se acordó de Giraldo cuando una banca de inversión ofreció comprarles el negocio. Yo hice cuentas, dije no hay que vender, tenía que apostarle para payaso. Y le dije a mi señora, primero le dije a Raúl, le dije a mi señora, ¿qué fue la hora de vender? Le hice cuentas, vea. Lo que vamos a ganar 20 años trabajando y nadie lo recibimos. Y le mermamos al ritmo porque es que era un ritmo muy bravo. Por cláusulas de venta, Tulio Gómez no pudo entrar al negocio de los supermercados durante cinco años. Pasado el tiempo, su esposa montó un pequeño espacio en Medellín para vender carnes y verduras. Lo llamó Agromercados La Montaña, la misma cadena que recientemente tomó varios locales de la quebrada Almacenes La Catorce. Vamos a echar esta Catorce para adelante. Catorce Calima, ya abierta. Y desde donde intenta replicar el modelo de Superinter. Le hicimos la propuesta al señor liquidador y efectivamente tomamos La Catorce de Pereira, Buenaventura, Calima, Paso Ancho, Cosmosentro. Se han recuperado muchos empleos. Pero hoy, buena parte del tiempo lo dedica la América de Cali, el equipo de fútbol del que compró la mayoría después de la venta de su cadena de supermercados. Con Don Pepino y con Oreste San Giovanni hemos tenido buena relación. Y me dijo Oreste San Giovanni, Tulio, caminé, inviétele algo a la América. Paga unas deudas y le volví acciones. Un día estamos en San Andrés, viendo un partido de América, América Popayán. Y entonces yo me invitaba para la playa y dije, usted, que estamos viendo el partido. Y yo, no, usted quiere mucho la América. Pues ya tenía una platica, el baile nos ha dado mucho. Pagó deudas y se hizo a cerca del 20% del equipo. Después, varios accionistas le fueron vendiendo. 28 de mayo de 2016, quedé con las mayores las acciones. Ya me dio el Tucho Ortiz, venga, necesitamos sacar ese equipo adelante. ¿A qué conclusión llegamos? Traíamos un técnico del A, jugador del A, y traímos a Hernán Torres. Vamos, y en 100 meses sacamos el equipo de la B. En 2019 y 2020, el América se convirtió en campeón y Tulio Gómez en el ídolo de los hinchas de su equipo. Yo le he oído decir a usted que el fútbol no es negocio. Entonces, ¿para qué se mete en un negocio? Porque no es negocio. Me decía, porque se mete a un fútbol, por bruto. Yo nunca, nunca, nunca tuve la aspiración de ser dueño de América, no. Nada me pasó por la cabeza. Seguro tanto las cosas. Ya no estamos perdiendo plata en el América, ya estamos ganando platica, gracias a Dios. Tulio Gómez sigue manejando sus negocios de manera familiar. La mayor de sus hijas es la directora de las divisiones menores de la América y del equipo femenino. Su esposa e hija menor están en el negocio de los supermercados, incluyendo a su yerno. Yo decía, a la hora que vengan los yernos con ideas, mis hijas, todo el pelado muy bueno, de muy buena familia, muy trabajo, muy piloso. Porque uno a los hijos les deja plata, pero la plata se acaba. Pero dejarles buena educación. Inclusive le recuerda lo que él denomina las cuatro etapas de la vida de un hombre. La primera etapa es cuando uno trabaja para los demás. Ahí de ahí no pasa. La otra etapa que es cuando uno trabaja para uno mismo. La tercera etapa es cuando los demás trabajan para uno. Y ahí viene el progreso. Y la cuarta etapa que es la de los mecenas, que es cuando el dinero trabaja para uno. Los mecenas los escriben de los intereses que posicionan los intereses. Entonces estamos lejos de dónde hacemos llegar.